El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, bienvenido con uno. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias. ¿Cómo estás viendo toda esta cuestión de si hay o no pacto? Obviamente esto no es un juicio donde hay que presentar pruebas contantes y sonantes, pero sí hay juicios de valor y se aprovecha la ola política. Lo que sí está claro, Pepe, es por los discursos tanto del presidente Peña como del candidato López Obrador, es que ahí no hay polarización. Es decir, López Obrador ha estado insistiendo en un discurso incluso favorable a Peña de que traemos, cuando gane, dice él, estaremos trabajando conjuntamente para asegurarnos que el gobierno transcurra de forma adecuada y el entrega de gobierno sea la correcta. En un sentido tiene toda la razón, el que gana no quiere que se le descomponga la cosa entre el 1 de julio y el 1 de diciembre, pero lo que sí parece raro para un candidato que ha sido muy crítico a la corrupción es que ha mandado señales, no recientes, a lo largo de la campaña, desde hace muchos meses incluso, llegó incluso a decir que el expresidente Peña no podía ser enjuiciado, se lo dijo el Carmen Aristegui, por que tendría la protección de la Constitución, lo cual es absolutamente falso. Entonces sí hay un contraste claro entre el discurso que oímos ahorita, Ricardo Anaya, respecto al tema de corrupción y el discurso que ha manejado Andrés Manuel López Obrador. Porque, bueno, obviamente es un gancho político para buscar más votos y aprovechar la ánima adversión ciudadana contra el PRI. Sí, es un gancho, pero lo curioso es que alguien que aprovecha tantos ganchos, como es Andrés Manuel López Obrador, no haya querido aprovechar este gancho. Digamos, en eso no ha competido con Anaya, ha competido en los salarios mínimos, a ver quién lo sube más rápido, ha denostado a los empresarios, se les ha dicho vividores, algunos de ellos. En el caso del tema concreto de la corrupción de la administración, Peña Nieto ha sido mucho más suave. Desconozco, como bien decías tú, si hay un pacto, porque eso lo tienes que probar ante un juez, pero hay evidencia de que un candidato tradicionalmente polarizante con sus adversarios se ha mostrado enormemente, digamos, suave respecto al presidente Peña y el presidente Peña yo creo que se está preparando para ser el demócrata mexicano, el presidente que finalmente acepta, defiende la democracia mexicana y acepta un resultado aunque le sea adverso. Eso es lo que parece que se está cocinando. Hoy en radio conversé con Jorge Castañeda, que además es coordinador estratégico en la campaña de Ricardo Anaya. Él asegura que sí hay un pacto, a pesar de lo que diga el vocero presidencial Eduardo Sánchez. Y pregunta, ¿recuerdas lo que ocurrió cuando terminó Luis Echeverría y entró al poder José López Portillo? Otro López. Otro López. ¿Qué pasó luego entre López Portillo y Miguel de la Madrid? ¿Qué pasó entre de la Madrid y Carlos Salinas? ¿Qué pasó entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo? ¿Qué pasó con Fox? ¿Por qué ahora tendría que ser diferente si todos los hechos anteriores o casos anteriores han mostrado que efectivamente ha habido pactos entre comillas? Él estuvo con Fox. Él firmó el pacto con Zedillo también. No lo dijo de ese modo. Ah, porque parecería, digamos, eso no lo sé, digamos. Pero él afirma que los expresidentes o los que están saliendo se protegen acordando con los que van a entrar para que no se pisen los callos, ya lo digamos, la cárcel. Yo creo que eso, hay una evidencia clara, que ningún expresidente ha estado en la cárcel. Que haya un pacto explícito no, no tengo idea. Él parece que conoce mejor que yo a algunos. Pero claramente lo que estamos viendo ahora es una cercanía entre el discurso del presidente Peña y el candidato López Obrador, que no hemos visto un candidato tan rijoso como el López Obrador. No deja de ser extraño y entonces sí se presta esta suspicacia. Y por el otro lado, también sabemos que la relación PRI-PAN se tensó y quizás se rompió cuando llegaron, hace dos años, varios gobernadores o del PAN o del Frente con una misión precisa que era meter a la cárcel a su antecesor. Ganaron con ese discurso y dos de ellos ya están en la cárcel, el exgobernador de Quintana Roo y el exgobernador de Veracruz. Y claramente esto le resultó muy incómodo al gobierno federal. Voy a usar la frase de moda. ¿Tú crees, Carlos Elizondo Mayer Serra, que este arroz ya se coció? A juzgar por las 48, 50 encuestas, muchas de ellas serias, muchas de casas serias, otras de casas de mala nota, la verdad se ha dicho, de paso, ¿no? Mira, la DEGEA no es el caso, creo que es seria. Mira, yo creo que la DEGEA es seria. La DEGEA además es muy sorprendente porque era el que traía más cerrado la distancia entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Y no solo están los números brutos que tú presentaste y los efectivos, sino el cambio. Y lo que sorprende es que ratifica la tendencia a otras casas de que Andrés Manuel López Obrador sube, que Ricardo Anaya baja un poco y que Mil sigue estancado. Entonces, la foto que tenemos hoy es muy contundente, pero sí, Pepe, no tenemos que olvidar que la elección es la que cuenta. Se ve difícil que cambie, pero nada es imposible en un proceso electoral. Ves tú que todo apunta al primero de julio, evidentemente, con una ventaja, una delantera obvia en más o menos números, más o menos metodologías a favor de López Obrador. Que este arroz, como ya lo están viendo en el extranjero, incluso los vecinos del norte en la cuestión financiera, dicen este arroz, yo creo que ya se coció, mejor vamos entendiéndole a López qué es lo que trae entre manos ya como presidente de la República de manera eventual. Por supuesto, es la probabilidad más grande que tiene hoy el proceso electoral. No haría la analogía con la elección de Clinton y Trump, porque era una elección mucho más cerrada, que claramente fue sorpresivo el resultado, porque había una serie de modelos que apuntaban en el otro sentido, pero estábamos hablando de una elección muy cerrada. Hoy tenemos, como dices tú, en todas las casas serias, una diferencia muy abierta y sobre todo con tendencias muy claras. López sigue creciendo, Anaya no crece, ni tampoco, y eso es lo que hace pensar que se ve muy difícil que López Obrador sea rotado. Pero insisto, la elección es el 1 de julio. Faltan tres semanas, falta un debate, y además, Pepe, no es lo mismo, podemos ver una trayectoria, hemos visto, acuérdate la elección de Fox, el grueso de las encuestas traían a la bastida arriba, y al final Fox ganó por seis puntos. Entonces también podemos ver un escenario donde gane López mucho más cerrado, y es un escenario muy distinto que el que hoy estamos viendo tan abierto, porque con estos números hay una gran probabilidad de que se ve una o dos cámaras. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Gracias por tu análisis. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.